Dijiste que se iban haciendo sesiones cada vez más espaciadas, que del principio eran muy cortitas, para que la piel se vaya acostumbrando. ¿Cómo notas que...? Porque hay una dosis que se llama eritematógena. A esto lo paso en limpio. La piel se pone colorada. Si la piel se pone... Entonces uno lo que busca es que llegara al límite ese de que se ponga colorada, pero no demasiado y que no lastima. Y es un poco... Está medido, pero también es bastante artesanal individual de cada paciente. Hay pacientes que enseguida hacen eritema y enseguida se pone colorada la piel y no es cuestión de quemar a los pacientes porque ahí das dos pasos para atrás. Cuando vas al paciente lo inflamas, en vez de mejorarlo lo estás empeorando. Entonces hay que ser suave y cauto. Y aparte las dosis de ultravioleta, la luz ultravioleta es carcinogénica también. Esto hay que saberlo. No se puede hacer exceso de luz ultravioleta porque después pasa un año. Lo mismo que comentábamos en otra ocasión con los rayos X. Si uno se pasa de dosis, hay más probabilidades de tener complicaciones por esto. Entonces hay que ser suave, hay que ser sutil, hay que darle tiempo a las cosas para que actúen. Por ahí los tiempos del hombre hoy en día son muy rápidos y los tiempos del cuerpo no son los mismos que los del hombre. Hay que con paciencia y son patologías que son lerdas, que son crónicas. Entonces dosis bajas y un buen tiempo andan bien y como coadyuvante siempre, acompañado de cada paciente es un mundo. Me dijiste de que en algunos casos oncológicos también se utilizan. Sí, micosis fungoide puntualmente es uno de los cánceres en los que se usa. Pero cuando hablas de micosis, mirá que asociación que te van a hablar de micosis y la gente dice hongos. Sí, pues ahí justamente es llamativo. Se llama micosis fungoide, micosis hongo, fungoide hongo y no tiene nada que ver con los hongos. Esto es porque se ve muchas veces una de las manifestaciones clínicas como una cancha que le dice la gente y después cuando va progresando y va creciendo, aparece como un hongo, como los hongos de la... cuando hace la fase tumoral, como si fuera un hongo de la hierba, ¿no? Entonces, por eso le pusieron micosis fungoide, pero no tiene nada que ver con los hongos. Es un tipo de linfoma que está localizado en piel y hay que mantenerlo en la piel, porque mientras se mantenga en la piel va a ser de muy buena evolución. El problema es que si uno lo deja a su libre evolución, puede comprometer órganos internos. Entonces, si bien es una patología que empieza muy suave, muy sutil, con picazón, con alguna que otra eczema, con un diagnóstico que no va, que fue un dermatólogo, no es que el dermatólogo que le diagnostica, era el único que lo sabía, sino que por ahí, hasta que se logran juntar todos los astros, lográs el diagnóstico, muchas veces después de varias biopsias y varias visitas al dermatólogo, y cuando llegas al diagnóstico de micosis fungoide, hay que tratarla, no hay que dejarla a su libre evolución. Por ahí muchos pacientes como la ven de curso prolongado y tenuo al principio, la dejan a su libre evolución y eso puede complicar la vida del paciente. Entonces, es una patología que tiene muy buena evolución, con la medicación y con el tratamiento adecuado. Generalmente, andan bien si uno las va llevando. Diego, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.